Música Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, ya hemos tenido la actualización, vale Y al final si que hemos tenido contenido nuevo Entre comillas, vale, también eso nuevo Ya que bueno, tenemos el banner que es lo que vamos a comentar un poquito Nos han puesto cositas nuevas y demás Y también nos han puesto un login bonus nuevo Así que nada chavales, ya sabéis, si os gustan este tipo de videos de información Haciendo un resumen de la actualización y demás Pues apoyaros ahí con un buen like y sobre todo suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Entonces, vamos al lío, vale Muy bien, doble palma ahí Vamos a ver, que era lo primero que salía por aquí Ok, se ha acabado el mantenimiento No nos dicen absolutamente nada nuevo Perfecto y joder, que rabia que vaya arriba del todo Y luego tenemos aquí el Game Update Announcement, vale Simplemente que han hecho un update de varios eventos No nos han puesto ninguna cosita así fresca y nueva, ¿no? Tenemos aquí el Scoot Battle del Vegetta Extreme, vale Un personaje que es bastante meh, las cosas como son No es un personaje muy, 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 muy fuerte, vale Tampoco es un personaje flojo Porque yo, ya os digo, al principio del juego lo he utilizado alguna vez que otra Y el personaje no está mal No tenía una attack, creo que tenía Llegó a ser el personaje con más Strike Attack de todo el juego Si no, me equivoco Pero de eso ya ha llovido bastante, bastante, ¿no? Luego tenemos por aquí el de Turles Que diría que Turles tiene una Z ability bastante interesante, ¿vale? Eh, como veis tiene Strike y Blast, Defend durante la batalla Yo os lo aconsejo que farméis a este personaje por lo menos hasta 5 estrellas Más que nada para los Challenge Battle que tenemos que ir con todos personajes verdes Pues este Turles nos va a ayudar muchísimo ya que nos da muchísima defensa Y muchísimo ataque Y diría que, eh, aquí este Vegetta también su Z ability bastante interesante, ¿vale? Strike Attack y Defend durante la batalla Que está muy bien, ¿vale? La clave de estos Extreme realmente pues son sus Z abilities Pero bueno, supongo que a estas alturas si llevamos ya tiempo bastante jugando a juego Aparte de que ya nos hemos fumado ese evento Pues también tendremos estos personajes a 5, 6, 7 estrellas, ¿no? Entonces tenemos por aquí el Lineage, el Legends Lineage of Evil, ¿ok? Es un banner bastante interesante Ya que tenemos a personajes bastante fuertes como Skuller Que se ha dejado de ver realmente, ha dejado bastante, bastante de verse Lo tenemos por aquí también a otro Skuller y demás Pero bueno, ahora con los dos personajes nuevos Los personajes estos pues se van a empezar a ver otra vez más, ¿vale? Luego tenemos por aquí el ticket de parking asegurado, ¿vale? Del cual, eh, esta mañana en Twitter ha habido un revuelo Porque la gente nos ha puesto a leer las cositas, ¿vale? Eh, ya sabéis que normalmente nos solían dar, eh, 17 tickets, ¿vale? Y desde el Ultra Space Time Summon anterior Nos dieron solamente 14 y luego 3 tickets de 30% de parking Para el Master Pack número 2 Pues qué pasa, que en este, eh, esta vez, no sé dónde está la verdad ahora mismo Pero bueno, nos marcaba que, eh, nos iban a dar solamente 10 tickets, ¿vale? Que solamente iban a ser 10 tickets, creo que va a ser esto de aquí Eh, sí, ¿vale? Como veis nos pone que consigamos hasta un máximo de 10 Ultra Space Time Summon tickets, ¿vale? Eh, de Login Bonus Entonces, pues la gente se ha vuelto súper loca En plan de, hostia, tío, que ahora en vez de darnos 2, 2 Spark Y nos están dando solamente 1, ¿vale? Que es injusto, eso sería súper injusto Pero los demás tickets los vamos a pillar por las misiones, ¿vale? Porque luego lo dice, eh, 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 eso lo dice en el apartado que hemos visto anteriormente, ¿vale? O sea, que lo hemos visto en un orden al revés, ¿vale? Nos dice por aquí, ¿ves? Que colecciona Ultra Space Time Summon Assist tickets del número 12 En el Ultra Space Time Login Bonus Y en el especial Happy Legends Week, ¿ok? Entonces supongo que nos la darán Si no es bien de Logins, eh, de Login de el Ultra Space Time Login Bonus Será de el Happy Legends Week, ¿vale? Pero pone de las misiones, por lo tanto debería ser de las misiones Así que supongo que nos darán los 4 tickets que nos faltarían Porque, eh, no sé si lo ponéis por aquí, ¿vale? El Login Bonus está otra vez de aquí arriba Lo siento mucho, chavales, por moveros, eh, para arriba o para abajo, ¿vale? Eh, como veis, al final del Login Bonus nos dan los 3 tickets esto Por lo tanto, aquí tenemos 10 Más los 4 que supongo que se podrán pillar desde las misiones de, eh, el Happy Legends Week y demás Entonces vamos a meternos en el Happy Legends Week a ver si tenemos alguna actualización Y, vale, recibo fabulosos regalos del especial Login Bonus, ¿ok? Eh, vale, no sé qué es lo que pone que hay nuevo, la verdad Porque debería de poner, vale, como veis nos pone por aquí, vale Eh, desde el día 5 hasta el día 15 Vamos a tener un Login Bonus, ¿vale? Vamos a poder pillar, eh, esto de aquí, ¿vale? Eh, de, lo, lo del Master Pack número 12, ¿vale? O sea, el Master Pack número 12 El Ultra Space Time Summon número 12, ¿vale? Y seguramente pues los otros 2 que falten los darán de algún tipo, eh, de forma, ¿vale? Los darán de alguna u otra manera y demás Eh, vale, eso es lo único nuevo que nos han puesto También nos han puesto por aquí, pues eso de cristalitos y ticket de energía Que nos viene bastante, bastante bien Y como veis, ¿vale? Porque sé que mucha gente se va a rayar aquí Eh, como veis, eh, no pone ningún número No pone en plan, nos van a dar 1, nos van a dar 2, nos van a dar 30 Por lo tanto, si no nos van a dar más, ¿vale? Desde el día 1 hasta el día 15 nos van a dar en un Login Yo creo que van a ser 2 tickets, ¿vale? Seguramente sean aquí otros 2 tickets Y serán 100 cristales o 50, ¿vale? Y luego pues a partir del día 15 nos darán otros 2 tickets, ¿vale? Mierda, he quitado las news Vamos a continuar porque creo que hay alguna cosita más Eh, lo de la tienda Yo os, eh, yo os acompaño Os invito a que no compráis esta mierda, ¿vale? Ya que, pues como veis Nos pueden salir todos los personajes de la historia Del mundo mundial, ¿vale? Eh, tenemos un 16% Por el ticket de parking Eso es una pedazo de mierda increíble Ya lo sabéis, chavales, que Eh, hasta el Ultra Space Time Summon número 10 Hemos tenido un 20% Eh, de, de conseguir al personaje nuevo, ¿vale? Y desde el Ultra Space Time Summon anterior Pues lo tenemos al 16% Y parece ser que esto se va a quedar así Para siempre, ¿vale? Diría que lo mismo Eh, sí, diría que lo mismo pasa aquí, ¿vale? Diría lo que lo mismo pasa en este ticket Aunque aquí pone Sparking Character Guarantee Vale, sí, no nos están garantizando Absolutamente nada El banner, como ya lo habéis visto anteriormente Tenemos a los dos personajes nuevos Que lo vamos a comentar ahora Y luego tenemos, pues, todos los personajes De la vida y más Diría que hasta el, eh Ultra Space Time Summon número 9 Si no me equivoco, ¿vale? Entonces Tenemos por aquí a Broly Que ya lo he visto en el PvP Ya he visto a gente que me ha follado el culo En el PvP Y está bastante, bastante, bastante Cheto, ¿vale? Eh, su Special Move Eh, lo que hace es más 15% De daño inflingido Durante 15 contadores Eh, después de, eh Que se active, ¿vale? O sea, después de activar El ataque O sea, que no hace falta Que impactemos Simplemente vamos a tener Más 15% de damage Inflingido Desde que lo utilizamos Que eso está muy bien Eh, la Main Ability Lo que hace es darnos Una carta de Special Move ¿Vale? Y nos quita 15 de costes A las propias cartas De Special Move ¿Vale? Durante 25 contadores Que está muy chetado eso Y además es más 40% De Strike Damage Inflingido durante 25 contadores Muy, muy, muy heavy Eh, tanto el Special Move De, eh Broly Y la Main Ability Luego tenemos que En su Special Skill Lo que hace la barrera Es anular Los ataques del enemigo Excluyendo Algunos movimientos Como puede ser El Rising Rush ¿Vale? Por lo tanto Eh, algo que ya sabíamos Que ya lo habíamos visto En el, en el gameplay Que nos enseñaron Aplica los siguientes atributos Upgrade De upgrade ¿Vale? A él mismo Cuando este personaje Utiliza una cartita especial ¿Vale? La de Special Arla Verde ¿Ok? Eh, reduce El siguiente damage Recibido Un 20% No se puede cancelar No se puede Stakear ¿Vale? Que eso está muy bien Y más 50% De Special Move Damage Que no se puede cancelar Ni se puede Stakear ¿Vale? Con Stakear Se dice que se puede sumar En plan Pillamos 3 cartitas verdes Y cada vez que eso Te dé más y más damage Eso no se puede ¿Vale? Solo nos va a dar Pues eso Un 20% De tanqueo Y un 50% De damage En el Special Move Está muy roto Su Z-Ability 22% De los Saga From the Movies De Strike Defense Durante la batalla Creo que a las 3 estrellas Se convierte también En Strike Y Blast Defense ¿Ok? Lo otro por aquí Que es su habilidad única Lo que hace es Tirarnos una carta especial La siguiente Cuando este personaje Entra al Battlefield Madre mía Y solo se activa 2 veces O sea Si nos enfrentamos Contra un Broly Nos van a tirar Super ataques A muerte ¿Vale? Por lo tanto Estar al logro ¿Vale? Chavales Porque Para los Rising Rats Cuando nos lo vayan a hacer Con un Broly Sabemos que Si no es la tercera vez Que nos lo ponen Sabemos que va a tener Una carta de super ataque Como mínimo Por lo tanto Tenemos que estar un poquito Al oro de eso Y además reduce el damage Recibido un 50% Hasta que el comba Acabe cuando Este personaje Hace el Changing Cover ¿Vale? Y además Empuja al enemigo Hostias Un poquito La habilidad como el Vegetta Empuja al enemigo ¿Vale? Siempre que hagamos El Change Cover ¿Vale? Con una carta De Strike Implica al enemigo El atributo de Drongue De Don Gray Menos 80% De Key Recovery Durante 10 contadores Cuando esto se activa Y más 5 a su propia A su propia sustitución Cuando esto se activa Muy chetao Broly Muy chetao ¿Vale? Ya sabéis que los personajes Defensivos En el PvP ¿Vale? Son los más rotos De todos ¿Vale? Son los más rotos Los personajes defensivos Son los más rotos Y de momento Broly va a estar Muy fuerte Luego tenemos por aquí A Metal Cooler Bueno Broly es verde Si no lo he comentado Luego tenemos aquí A Metal Cooler Que es rojo Y nos dice Hace un Mayor Explore Damage ¿Vale? Hace un Mayor Explore Damage Y reduce el Key A 70 puntos ¿Vale? Muy roto eso Recupera con la Main Ability El 20% De su salud Y de los aliados ¿Vale? Y cancela los atributos De Don Gray ¿Vale? Eso ya lo sabíamos Además Inflige al enemigo ¿Vale? Con la Special Skill Inflige al enemigo El atributo de Don Gray Más 20% De Damage Recibido durante 20 contadores Después de pegar Que eso está Bastante bastante tocho Y destruye todas las cartas Del enemigo Y además también Su Z Ability Es al Tag Line Hecho Fable Blast Defense ¿Vale? Creo que supongo Que luego será Blast Attack O Strike Defense ¿No? Supongo que será Alguna cosita de eso Continuamos Su habilidad única Los siguientes defectos Ocurrirán cuando este personaje Entra al Battlefield Recupera su propia vida Un 5% Ojo con eso Más 30% De Damage Inflige Durante 15 contadores Y más 30% A su propio Key Recover Durante 15 contadores Y aleatoriamente Destrozará una carta Eso Está muy chetao Los siguientes defectos Ocurrirán cuando este personaje Está en el Battlefield Inflige al enemigo El atributo de Dungrey De más 3 A las cartas Más 3 de coste A las cartas De Strike Durante 15 contadores Ojito con eso ¿Vale? E inflige también Hostia lo mismo Más 3 de coste A las cartas De Blast Durante 15 contadores ¿Vale? Está Muy 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 chetao Están muy chetao Los dos Para ser un Ultra Space Time Summon Y yo creo que Es de los mejores Ultra Space Time Summon Que hemos tenido Al menos los personajes nuevos Los dos Están muy potentes Y diría que ya no hay Absolutamente nada ¿Vale? Nos han puesto El Legend Movie Saga from the Movies Y también pues nos han puesto El Lineage of Evil Entonces vamos a darle Un poquito de caña No nos han puesto Absolutamente nada más Vamos a tirar la single diaria A ver si tenemos algo de suerte Tenemos aquí el Dolor Adding No tiréis chavales No tiréis No tiréis aquí No compréis los tickets Que no garantizan los personajes No Esto es una Va a ser una mierda Yo no voy a tirar ¿Vale? Ya sabéis El aniversario está a la vuelta De la esquina Así que Ir con ojo Y no tenemos Dolor Adding Por lo tanto No tenemos personaje nuevo Me molaría mirar un poquito Los extreme que hay ¿Vale? Porque Porque bueno Ya sabéis que hay Hay muchísimos extreme Creo que desde que sacaron El Majin Buu El Evil Buu ¿Vale? Que no salen en los banners En plan de Que no los ponen Que no los ponen Y no lo entiendo por qué No entiendo por qué Nos siguen poniendo la morralla Que está en el Master Pack En el Master Pack número 1 Y en el Master Pack número 2 Pero Luego nos están Nos seguimos comiendo morralla De esta Que ni nos interesa Es que ni nos interesa No sé Eso me parece algo Bastante, bastante malo Porque Hay extreme ¿Vale? Que son muy poderosos Estamos hablando de que Voy a mirar un segundito ¿Vale? Lo siento por esta parón Pero hay extreme Que son muy poderosos ¿Ok? Vale Todos los sparkings Sí, muy bien Jiji, jaja Todo lo que tú quieras ¿Vale? 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 A ver Siguen sin aparecer O sea Nos ponen todos los sparkings De la vida Nos ponen todos los putos Sparkings del juego Y los que existen Y más Y no son capaces De ponernos Un triste Extreme nuevo Eso ya me parece Un poco Tocapelotas La verdad Yo no sé qué pensaréis No sé si sabéis Para pensarlo y demás Pero bueno Esta single Estas movidas Son las que Realmente Me ponen De mala hostia Con los juegos Que no sean capaces De O sea Si acabas de añadir Todos los personajes Desde el master pass Número uno O sea Desde el ultra space Número uno Hasta el ultra space Número nueve Joder tío Un poco Un poco de Consideración Y mete también Los extreme Que estén por ahí ¿No? No sé O sea No sé Es que no No sé La verdad No Y además Tampoco estamos teniendo Personajes Giro nuevos ¿Vale? O sea Estamos No sé El juego está tomando Un rumbo tío Un poco Un poco extraño La verdad Sé que hay mucha gente Mosqueada Sé que hay otra gente Que no está mosqueada Que está encantada Con el juego Yo soy mitad y mitad ¿Vale? Con el tema de las sumas Estoy un poco mosqueado No por el raid ¿Vale? Sino porque Modifiquen las cosas ¿No? Como yo que sé Los tickets de parking Antes pues eran un 20% Los personajes nuevos Y luego los demás Pues eran Eran sin mal ¿Vale? Eran Pues Se dividía En el siguiente El raid ¿Vale? Y ahora pues son 14 o 16% ¿No? Hemos leído creo que un 16% Eso toca la pelota Me toca las pelotas Bastante Luego también El tema de que no nos pongan Los stream nuevos En todos los banners Eso es una tocada de pelotas Y que no tengamos Ningún personaje giro nuevo Eso también es No sé tío No sé No sé cuándo fue La última vez que salió Un personaje giro nuevo La verdad Sé que nadie los quiere Los giro nuevos ¿Vale? Nadie quiere personajes giro Pero es que llegó un momento Que Que los giros que ya tenemos No nos sirven de nada ¿No? Pero bueno Es lo que hay chavales Yo os pido paciencia A todos Yo Los que estáis ahí En plan de Dejo el juego No lo dejo Dejo el juego No lo dejo Esperaos al aniversario ¿No? A ver que tal Como nos tratan Y demás Y entonces a partir de ahí Tomar vuestras decisiones Espero que os haya molado el vídeo Si es así ya sabéis Dejar un like Si sois nuevos Por aquí Estáis más que invitar Suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos De Dragon Ball Z Taukan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Adiós!